Acá estamos con Alejandro Diorio, el coleccionista number one. Fuerte el aplauso para él. Chicas, chicas, tengo un problema. Le di tan fuerte a ese saque que doblé la raqueta. Mirá cómo la dejé. Miren esta raqueta. I can't believe it. Pobre hombre. La están viendo. Con lo que las cuida. ¿Por qué esta raqueta tiene esta forma estrambótica? Fue más que nada hecha de forma media promocional. Fue en el año 1983 cuando Vita Cirulaiti, un jugador americano, usaba esa marca. La hicieron a modo de promoción. Pero la idea, que no estaba tan loca, era que siempre cuando vas a jugar el 3, tienes que bajar la cabeza. Entonces esta raqueta ya tenía la cabeza abajo y tomaba un efecto. Otro efecto. El problema era para sacar. El problema era para sacar y te quedas del otro lado. Bueno, la historia comienza realmente con una raqueta de Guillermo Vilas. Mi historia... Tu historia como coleccionista. Correcto. Claro, yo cuando era chico jugaba con raquetas de madera y con el correr del tiempo y de las mudanzas de casa se me perdió la raqueta Head Vilas. En realidad así empieza mi odisea por conseguirla. Bueno, esta que está firmada por Guillermo. Y así empiezo sin querer a hacerme coleccionista. La verdad que fue sin querer. ¿Sin querer? Sin querer porque empecé a comprar una, otra. ¿Qué edad tenías? No, no, ahora 10 años. Ah. No, no, hace tanto. O sea, jugaba al tenis a los 12 años. ¿Cómo estás? Te rodeamos. No, no, está bien, no hay problema. Estás rodeado. Te decía que jugaba al tenis a los 12 años con este tipo de elementos. Claro. Raquetas de madera. Está bien, pero tu trabajo de lo que vivís. ¿Es el tenis también? Yo soy maestro de tenis, pero trabajo en el rubro carne. Ah, mira vos. Sí. Ah, bueno. Carne de tenis, no. Entonces, esta era la primera que inició la colección. Exactamente. Pero lo conociste a Vilas y terminaste siendo amigo de Vilas por otra raqueta que tiene su historia. ¿Cuál sería? Correcto, es esta. Esta raqueta. Está re protegida. Vamos a sacarla en la prensa. Es esta. Ah. Modelo muy parecido porque Guillermo la buscaba porque cuando él era chico había tenido un amigo que jugaba con ese modelo de raquetas y, bueno, a él también se le fue, no la pudo tener. Pasaron, no sé, 40 años y yo la tenía y, bueno, había otro coleccionista que me la quería comprar y, bueno, me enteré que era para Guillermo y le dije, no, así es para él, se la regalo, es mi ídolo. Gracias a él empecé a jugar al tenis y... Pero lo quiero conocer, dijiste. Yo lo quiero conocer y sacarme una foto. Es más, que venga mi hijo, le dije que hoy también está acá, o que venga mi hijo y yo me saco una foto con él y le dije... ¿Cómo se llama? Fíjate que hay un... Patricio, Patricio. No, no, esta la... Ah, la raqueta. Está bien Patricio igual que lo nombre. Copa París. Se llama la Copa París. Copa París, es una raqueta nacional. Bueno, estoy descubriendo que hay un fetiche en los tenistas, al igual que en los músicos, que, por ejemplo, cuando pierden sus guitarras, después han pasado una vida tratando de recuperarlas. Está el caso de Moyo, por ejemplo, que se reencontró con una guitarra que había, por esas cosas de la vida, extraviado, entre comillas, y logró comprarla nuevamente después de décadas. Es maravilloso, ¿no? Es amor. Un objeto puede despertar, ¿no? Tanta pasión, si se quiere. Bueno, mirá lo que tenemos acá. ¿Acá adentro entraba Guillermo Villas? Sí. En sus tiempos de tenista profesional. Es muy chiquito. Muy pequeño. Bueno, pero si ustedes recuerdan, a Guillermo Villas, en los 70s, usaba unos pantaloncitos muy apretados, los famosos, el modelo multero, si me permiten, eran estos, eran estos. Es lo más fino que puedo, chicos. Se fue, claro. Se fue. Se fue, claro. Carla Conte se fue. Bueno, eran los shorts de Guillermo. Perfecto. Gracias, Ale. Pero, no, Ale tiene una colección maravillosa. Vamos a comenzar por esto. Esto es muy lindo. ¿De cuántos años tiene esto? Explícanos un poquito. Cuando se empezó a jugar al tenis, se jugaba con la mano. Los inicios del tenis fueron en Francia, se jugaba con la mano. Y los reyes, para querer ganarle a sus rivales, se hicieron estas pequeñas raquetitas. Y a los otros no los dejaban. No, los otros no podían jugar. Los otros la raquetita y ustedes con la mano. Los otros jugaban con la mano y ellos jugaban con su raquetita, que primero era de cuero y después le empezaron a poner encordados. Eso en el año 1600 más o menos. Qué dolor, igual con la mano. Y de cómo se construye, de alguna manera, la personalidad garca. Es decir, yo uso raquetas porque sos rey, vos no, jugas con la mano. Porque aparte se jugaba en las clases altas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bien, ahora pasamos a este modelo. ¿No tenemos una pollerita de tenis? La primer pollerita de tenis. No, señor director. No me puede decir, la tengo puesta. Este modelo parece que hace una raqueta de squash moderno, pero es de tenis. Es de tenis. Lo que pasaba era que querían hacer la raqueta más liviana para las mujeres. Entonces, ¿cómo la hacían liviana? El único material que había era madera. Madera. Claro. Más finita. Entonces, la hacían más finita, pero también... Esta es una raqueta de dama. De dama. Esta es una raqueta de dama. No sé el año, pero... Más o menos. Más o menos. Aprox, circa. Muy circa. En un momento se dieron cuenta que no necesitábamos ninguna raqueta más finita ni más livianita y bueno, ¿no? Es un poco más igual. Esta raqueta, que comentábamos recién cuando la mostramos en el corte, cuando nos fuimos al corte anterior, que es de finales del siglo XIX. Correcto. ¿De dónde es? ¿Que es inglesa? Todas las raquetas eran europeas. Europeas. Si no eran inglesas, eran francesas o eran españolas. Esta raqueta es una raqueta inglesa que la conseguí acá en Argentina. ¿En Argentina? En Argentina. ¿En otro coleccionista? No. Fueron a vender una quinta y cuando vendieron, desarmaban el ropero y estaba esa raqueta con su estuche. Con este... Miren lo que es el raquetero antiguo, digamos. Mostrá el estuche, Carlita, por favor. ¿Qué tiene como 130 años? 1880. 1880 tiene 130 años. Y ahí es un año. Exactamente. ¿Qué? 130 años. Es divino. No, lo que tenía la particularidad es que tenían... Sí. Al final del grip tenían como una cola de pescado, que muy bien lo dijiste, vos sabés que estudiaste mucho. No, te escuché un rato antes. Esta es muy parecida. 1890, exactamente. Está 10 años después y como podemos ver son muy similares a lo que cambia es el mango. Se la compré al bisnieto, o sea, fue de una casa, me dice, tengo una raqueta para vender de madera. Bueno, ¿me la podés mostrar? Generalmente arranca. ¿Cuánto vale? Mostrámela y te digo. Claro. Cuando me la muestra, le digo, ¿de quién era? De mi bisabuela. Pero no sé si era de mi bisabuela o si era la mamá, o sea, tartarabuela. Tartarabuela. Claro. Y yo, bueno, listo, venga. Y ahí se incorporó a la colección. Y dice Gatti Chávez acá. Gatti Chávez porque era el único lugar que vendía raquetas acá en Argentina. Mirá vos. No se veía que el tenis llega por los ingleses acá, ¿no? Claro. De todas las demás, ¿hay alguna otra que merezca la atención nuestra de...? Esta está buenísima. Esa está buenísima. Y ¿sabés qué? Ese mismo modelo que se llama La Bellie, es una raqueta italiana. Esta. Que cuenta la historia que Carlos Gardel se la regaló a una novia en 1926. Porque Carlos Gardel era muy malo para jugar al tenis. El mismo modelo, La Bellie. Ahí se ve el nombre. ¿Esa era de Gardel? No era de Gardel. Una raqueta igual a este modelo en el año 1926. Gardel le regala a una novia. A una novia, exactamente. Estamos en el transitivo. La Bell se llama, La Bell. Estamos por época, ordenamos las raquetas en forma cronológica. Han evolucionado porque estoy viendo una pelota amarillo fluo, que es como más contemporánea. Las blancas, que me parece que son anteriores. Sí, correcto. ¿Hay una evolución en la pelota o son más o menos iguales en todos los tiempos? Cae naranja. La pelota fue evolucionando en peso y en color. Lo más llamativo es el color. Porque, ¿qué pasa? Cuando se empezaba a jugar no había televisión. Entonces se jugaban con pelotas blancas porque la lana era blanca. Entonces, cuando empiezan en el año 77, 78 a transmitir los partidos, se le van cambiando los colores. Ahí está, mirá. Ahí están mostrando naranja. Y van tomando color hasta que queda el color actual, que es el flúor. Claro. No solamente el advenimiento de la televisión, sino el mejoramiento del saque, que cada vez se saca más rápido. Bueno, yo te voy a contar algo. A mí que me gusta investigar la historia de las raquetas. Con una raqueta de madera sacaron más fuerte que Andy Roddick. Era un señor que se llamaba Bill Tilden en el año 1925. ¿A cuánto sacó? 240 y pico. ¿Qué? De kilómetros por hora. ¿Y a quién desnucó? No, no. O sea, él tenía un saque. Se corrió. Se corrió. Hice unos buracos en la pared. Fue un ace. Bill Tilden era un jugador que tenía un saque potente y ganó 11 grandes. ¿Potente? Había un paraguayo que tenía saque muy potente. Víctor Pecci. Pecci era, que también sacaba fuertísimo. La época de Vila. La época de Vila. Sacaba fuertísimo. ¿Cuál es la pelota más vieja que tenés? La pelota más vieja que tengo. Tengo algo muy loco, viejo. A ver. Ya que me dejan mostrarlo. Sí. Esto es del año 40. 1940. ¿Qué cosas leí? Ah, les explico. Primero que antes los tubos de Plotilla se abrían como una lata de sardina. Ah, miren. Si podemos ver aquí. Llegué a rescatarla de que no la abran. De que no la abran. Cerrada. Para que la abramos nosotros, ¿no? El ganchito. ¿La puedo abrir? No, no, no. Bueno, pero lo más loco de la colección es esto. Mirá, mirá. No sé cómo las que van a ver. Así, así. Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Y estas también están sin abrir? Sí, no las voy a abrir. Ya veis. No, no puede tener tanta pasión. Yo quiero ver las pelotas que hay adentro. No las va a ver nunca. Es un rancete de pelotas. La caja completa. ¿Dónde la caja se quiere? Es muy difícil así tratar los temas. Te digo, es muy difícil. Y esto, digamos, que es una de las joyitas que tengo que siempre que me preguntan. La pregunta es, ¿es bastante común o más habitual de lo que uno cree el coleccionismo de tenis? Mirá, a través de mi página yo me empecé a contactar con gente y veo que hay muchos aficionados. Obviamente la mayoría son locos o enfermos del tenis como yo. Pero en la Argentina debemos ser, creo que más de 20. Conozco de Ayacucho, que tengo un amigo. ¿Y de tu nivel conoces, te escribís o te mailías con gente del mundo? Mirá, tuve la sorpresa de que me escriban un personaje de Alemania que me pidió autorización para usar una foto de Guillermo Vilas con esa raqueta con la Snower. Mirá. Me pidió permiso, cosa que acá no me pediría permiso de nada. En otras páginas yo les digo, muchachos, pongan que por lo menos sacan de las páginas de Alejandro Diorio. Y nada más. Yo lo que quiero es difundir. Todo lo que tengo es lo que quiero. Alejandro, me queda una duda. Dijiste que hay un muchacho que sacó a 240 kilómetros por hora. ¿Me podés explicar cómo se mide esa velocidad? ¿Cómo se mide? Claro. En el momento de impacto y cuando la pelota pica. Hay un tiempo. Física. Ah, física. Sí. Física. Ah, física. Ay, chicos, claro. ¿Cómo no se me ocurrió? Mirá, acá encontré, esto también me encanta, es como una guía para jugar al tenis de 1939. Y es muy simpático porque dice, por ejemplo, el objeto suyo es devolver la pelota y colocarla dentro de la cancha. Acuérdese que la cancha es siempre del mismo tamaño y la red de la misma altura, así que no hay necesidad de fijarse si ambas han cambiado de posición. Muy bien. Y sí. Muy interesante. Ale, ¿podemos hacer una pequeña recorrida por las raquetas de vilas? Es decir, ¿cómo evoluciona las vilas con las raquetas? ¿Vamos de atrás para adelante? Dale, dale, dale. Esta es una de las últimas que él usa en el año 86. 86, ya estamos en plena década del 80. Estos ya no son más de madera. Ya no son más de madera. Son de fibra. De fibra. De carbón. Y bueno, Guillermo, lo que él quería era siempre mejorar su herramienta de trabajo. Y bueno, en esta raqueta lo que logra... Hay que observar ahí. Tiene para ajustarle y regular el grip. Tiene como una especie de tornillo que evidentemente al apretar o desajustar cambia la... Se ensancha, cambia la empuñadura. Se achica o se alarga. Exactamente. E igualmente, no sé si saben, yo me gusta contarlo. La medida de la raqueta de tenis, ¿saben por qué sucede? No, no, no tengo idea. ¿Por qué sales? Mire 69 centímetros. ¿Por qué? Bueno, al tenis empezar a jugar con la palma de la mano. Sí. Y la raqueta, la que tiene es la medida de largo el brazo. Más o menos, claro. En un brazo, digamos, como el tuyo. Entonces, sí, bueno, ahora el tuyo. ¿Pero el brazo más largo? No, todos no tenemos el brazo. No, es un poquito más largo, pero no mucho más. Digamos, una persona más alta obviamente tiene un brazo más largo. ¿O no? O sea que la raqueta duplica, de alguna manera, la extensión. Sí, se lo hacen en homenaje. O sea, no sabían que, o sea, un poco leyendo la historia de cómo se jugaba con la palma de la mano, dice, bueno, en homenaje a la mano, cómo se jugaba con la mano. Brazo, mano, lo hacemos. Pero ahora al hacer esto, alargas. Si no puede haber tenido un metro. Ahora al hacer esto, alargas al doble. Ah, claro. Claro, sí, sí. Claro. Bueno, pasamos por esta de fibra. Estamos con la de Vilas, dijimos. Vilas, volvemos, sí. Vilas. La de fibra. Una de las últimas, estas son del año 82. Un poquito antes, todavía de madera. Todavía de madera. Ya, con su marca, todo. Es Lassenger, sí. Claro. Él y Guillermo fue uno de los primeros que empezó a vender su imagen como tenista. Antes se jugaba al tenis. Claro. A partir de Borg, Connor, Vilas, se empezó a jugar al tenis. Se empezó al marketing y ellos se involucran con las campañas. Exactamente, la marca fila, como esta campera, que es de la onda Guillermo Vila. Además era parte del jet set, Vila salía con las princesas europeas. Ah, Lassenger. Bueno, antes que esta. Hoy en día también son parte del jet set. Ahí empezó, digamos. 1982. 1982. Seguimos para atrás. 1981. Argentina, con esta juega la Copa Davis. Ah, que tiene, ves, dice Argentina. Perfecto. Si bien se fabricaban en Inglaterra, Guillermo pedía que se le hicieran un modelo especial para jugar en Argentina a la Copa Davis y salió con su nombre. Con la marca de Argentina, perfectamente. Esta es del 70 y... No, esta es del 80. Porque es la última. Estábamos bajando de a un año, 1980. Sí, no te olvides que como veníamos hablando empezaba el tema del marketing y empezaban, como ese hoy en día, la vádola de Nadal. Empezaban a cuestionarse las manos. Claro, fue el momento donde hubo como una explosión y se masificó el tenis en el mundo. Sí. Entonces, obviamente, todas las fábricas de artículos para tenis pusieron todas las pilas en el diseño, en la generación de nuevos materiales. Y hoy hay alguien que se parezca a Guillermo Vilas en cuanto a su llegada al público, a su carisma. En cuanto al juego, creo que Nadal es el que es el más parecido por el tema de lo que se fuerza, de lo que juega y de los títulos obtenidos. Y esta. Y en cuanto al marketing y al manejo, digamos. Y hoy en día todos los jugadores son... Porque se hace carismático. Y yo creo que Federer, o sea, yo tuve la suerte de viajar a Europa y ver que toda la ropa de Federer varía 10 libras o 10 euros más que la de Nadal. Siendo que Nadal era número uno y Federer número dos. Te hablo de este año, ¿no? Cotiza más Fede. Cotiza más Fede. 10 euros o 10 libras, digamos, en cualquier ropa. Lo multiplicamos por todo el mundo y toda la gente que compra se hará millones de euros. ¿Dónde quedó Andrea Gassi? ¿Se retiró? ¿Se retiró? Por eso me acordé de él. Que estaba padre, que está mal, es un tenista. Metió un tenista. Ahora está en alguna plaza. Perdóname, pero en mi época... En el bolillero salió tenis, está muy bien. En mi época, de adolescente, Andrea Gassi estaba más bueno. Ah, con el pelo largo. Claro. Y Alejandro nos va a recordar a uno de los showmans más grandes del tenis. Fue el ineptase de la época de Vila. ¿Quién? O sea, cuando Vila empieza, él ya estaba grande. El payaso. Era un payaso el tenis, pero era un genio. Como jugador, sí. Como títulos que ha obtenido también, era muy bueno. Y si llegaba a la red y jugaba como billar, te volvías la pelota, era un loco. Y digamos que en esa época eran medio revolucionarios, porque Connor también apareció con un paraguas cuando estaba yoviznando. Digamos que se empieza una revolución del tenis. Pero Vila se inventó la gran Willy. La gran Willy es un golpe. Y pegarle entre las piernas de espalda. Bien, cómo sabe. La hace Lalo, la gran Willy. ¿Te acordás de la gran Willy? ¿Querés con esta? No voy a hacer una gran Willy. ¿Querés con esta? Ahí Lalo les explica. No, lo voy a hacer con esta. Con esta corro más riesgo. Es más o menos así. Que viene y haces... Tomá, ponételo short. No te tiró, te tiró. Te acabo de tirar la segunda vértebra de la lumbar. ¿Te querés poner el apretadito? ¿El short para hacerlo mejor? No, porque no voy a lucir como Guillermo Vila. ¿Y las zapas? Esas son el... Mirá. Ahí está, Guillermo. Esa es la lengüeta. No las usaste nunca. No, no. Esa es la lengüeta. Y si te fijás atrás... Ahora cuando la... Si la cámara me acompaña. Ahí estamos. ¡Ah! 1991, el año que Guillermo Vila ingresa al Salón de la Fama. Y la firma Puma dedica a hacer estas zapatillas con la lengüeta de... Con... Qué maravilla. Bueno, Ale, placer, querido. Muchas gracias por haber venido con esto, que seguramente tendrás mucho más. Muchas gracias. Ale Diorio, coleccionista de raquetas y de objetos y de artículos y de premios del tenis. Muchas gracias. Un placer. Un placer, querido. Un placer.